La Conmebol oficializó los días y horarios para la final de la Copa Libertadores, que tendrá Lanús y Gremio en busca de la gloria. El 22 de noviembre a las 20.45 de la Argentina se jugará la ida en Brasil, y el 29 será la vuelta en la fortaleza a la misma hora. Conmebol también dio a conocer los días y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana. Independiente visitará Libertad el martes 21 a las 21.15 en Asunción, y definirá el 28 en Avellaneda al mismo horario. Daniel Angelisi, presidente de Boca, salió a bancar a River tras la caída con Lanús. Lo perjudicaron. Fue penal. Es interpretación mía. Para mí el árbitro no quiso comprarse un problema. Veía que el partido estaba 2-0 y no cobró, dijo en radio la red. Lucas Martínez IV escribió una sentida carta en la que expresa lo que está viviendo luego de la suspensión de la Conmebol por haber dado positivo en un control antidoping. Hoy el fútbol me decepcionó, pero sé que siempre detrás de todo lo malo viene algo bueno. Es difícil llevar esto con 21 años. Jamás imaginé vivir esta situación, pero me preparé para esto, para ser un jugador profesional y así va a ser. Tarde o temprano Dios pone todo en su lugar, fueron sus palabras más destacadas. Cristian Pavón y Gonzalo Pitti Martínez podrían dejar de ser rivales y pasar a jugar en el mismo equipo a partir de enero de 2018. Ambos son pretendidos por el Sporting de Lisboa para integrarlos a su plantel de cara al próximo año. Según publica en su portada Abola, el diario deportivo más importante de Portugal, el entrenador Jorge Jesús está interesado en los futbolistas argentinos para reforzar la delantera de su equipo en el mercado de pases que se abrirá en enero. En la previa del Superclásico que se jugará el domingo a las 18.05, Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Echelotto hablaron en conferencia de prensa. En Sopérez iremos viendo el correr de las horas. Si mañana está en condiciones de poder entrenarse, si puede estar, si puede llegar. Veremos cómo estas horas son importantes para nosotros, para darle un poquito más de espera a su recuperación. Focalizarnos en eso, en que tenemos la posibilidad de jugar un partido el domingo que nos permite o que nos permita aliviarnos el alma. En fútbol, no solamente a River, a todos nos pasa que después de perder querés ganar, que podés haber generado un montón de expectativa, un partido no lo ganaste, la primera revancha que tenés es el primer partido que tenés, entonces seguramente buscarán eso el domingo. Y nosotros tenemos que estar atentos que el otro día les tocó perder, pero que tienen jugadores que tienen un... los últimos años son muy buenos de River, que tienen un entrenador que le ha ido muy bien, entonces tenemos que estar preparados para esa situación, no para encontrarnos con un equipo que no es el que todo el mundo está hablando, que está mal anímicamente y demás. Si te gustó el video dale like y compártelo en las redes sociales, y no olvides de suscribirte al canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima entrega.